... Cuando vengan a arreglar su celular, más o menos, aquí se lo reparamos, se lo besamos, le hacemos esto, y le hacemos de todo. Y también moriquetas, también. Señoras y señores, con ustedes, el dueño patoí. Pues sí, móvil. Boots. 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 Móvil. Móvil, coñazo, móvil. Pero, analizando bien. 16. 47. De San Nicolás Avenue. 193. Avenue, avenue, avenue. Toma. Avenue. Toma. Me la llevé. Sí. Sí. Sí.